Muy buenas gente, aquí MisterDaniEko, después de muchísimo tiempo y es que bueno pues me pidió Manoline que si podía subir un vídeo de Metal Gear Solid 5 y nada pues aquí estamos para bueno pues darle algunos consejillos y tal que me los pidió para sobre todo para verme cómo jugaba y tal entonces cosillas que te quiero decir Manu pues mira estoy aquí en el helicóptero vale y si le damos a Lightroid vale tenemos aquí lo de las misiones yo te recomiendo que también vayas a la lista de tareas de retos porque aquí por completar cosillas por ejemplo hacer 50 marcas en total hacer 100 marcas te dan recompensas veis todas estas que tengo el tic en blanco ya están cogidas no esas recompensas las que tengo en rojo pues todavía no lo he conseguido y las que tengo que recoger son las amarillas vale por ejemplo pues hice esta y ahí pues me dan esa recompensa que siempre viene muy bien para lo que viene siendo la base madre bueno pues vamos a ver vale bueno os voy a poner en situación madre mía estamos en una planta petrolífera vale es una misión principal no os voy a decir cuál es para que no bueno pues sepáis el número de misión exacto esta misión yo ya la hice vale pero entré por aquel lado por el lado opuesto vale la hice y la verdad que me salió bastante bien en modo infiltración modo sigilo así que bueno quiero hacerla otra vez para que la vea Manu y a ver qué tal se me da por este otro lado que no sé cómo saldrá bueno ahí tenemos que en ese objetivo desactivar una cosa y en el otro eso rojo alargado lo tenemos que reventar vale así que nada a ver qué tal sale vamos a ver si no nos matamos bajando por aquí vale ahí ese nos es sospecha ese sospecha no nos ha visto pero sospecha bueno eso se lo ha dicho al perro bueno van a venir por aquí pues empezamos bien creo que no pueden subir por aquí no parece ser que no así que no va a haber problema a veces es bueno que te vean pues ven al perro y vengan hacia donde tú estás porque así los mueves de su sitio que si no los movieses pues sería complicado pasar por ahí este no ha sido el caso ese pero bueno me han visto porque he tenido poco cuidado no es que me hayan visto sino que bueno han visto moverse algo y han ido a mirar esto no era nada ese tío de ahí hay que eliminarlo pero vamos clarísimamente bueno como veis el perro me está marcando todos los enemigos eso está muy bien y bueno este de aquí parece que ya no se mueve es bastante bueno tiene A en dos cosas en dos apartados así que lo primero que vamos a hacer es ir a por él en cuanto a esto se alejen un poquito vamos a ir a ir arrastrándonos para que no nos vean el tío está aquí hostia hay que andar con cautela eh joder lo más mínimo no quiere complicaciones de pillarlo bueno 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 madre mía como empezamos han empezado estos joder tiquismiquis total eh a ver si suben los pillo si está subiendo parece que se va a ir eso es venga anda vete venga anda vete venga anda vete eh que ha pasado ahí que se quería rebelar el hijo de puta o qué Vale, me dicen donde hay unos planos ¿Qué le ha pasado? No sé si es que He estado mucho tiempo agarrándolo No lo sé Nos ha desmayado el tío Ni pute, ni Bueno Seguimos Por aquí no se puede subir No me jodas Vale, vale, vale Es una opción Ok, primero este Primero hay que desactivar eso Esta zona importante Ir Arrastrándose Para no ser descubierto Esos te podrían ver Si vas así Y este que Vale, este va a haber que darle Uff Bueno ¿Qué le vamos a hacer Él viene también Ah, no, va para abajo Vale, vale Tengo que ir para arriba Vale, esto lo pillo Ahí está Mierda Es que hay muchísimo soldado, tío Vale, ese es el que se oía Ahí estamos Necesito quitarme el de arriba, tío ¿Por qué el de arriba del globito? Porque se ha ido para allá Y eso Suelta, suéltalo Suéltalo Mierda, sabía que me iba a ver No me hagas eso Vale, uf Casi Cuidado con ese que viene Vale Mierda Alguien sospecha por allí Vale Vale Ok Apagamos Viene cinemática Esta misión A mí me gustó muchísimo Pero mucho, mucho Claro, la primera vez que la hice Iba mucho más tranquilo No sabía exactamente qué tenía que hacer Ahora ya voy algo más a saco Pero bueno Lo he hecho por el otro lado Que no sabía como Lo que me iba a encontrar Vaya Cadáveres Bastante asquerosos Cuarto Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al nuestro destino! ¡Suscríbete al canal! ¿Posible que lo vean? Sí, ¿no? Parece que no Mejor ¡Mierda! Vale, ahora hay que poner C4 Solo estos podrían verme Vale, ahora hay que alejarse Ok Vamos a ver Cómo salgo yo ahora de aquí La otra vez salí de una forma totalmente diferente Pero ahora No sé por dónde tirarme Me dicen estos dos Que no me gusta ni un pelo Podría volver por donde he venido Vale, aquí hay unas escaleras Vale, allí he visto uno que no lo tengo marcado Agáchate, agáchate De cera Ok Voy a salir por ahí o por aquí, ¿no? Quizá Vale Vale Muy bien Pues ahora vamos a detonar Y ahora cuando detonemos Pues Salertará todo el mundo ¿Vale? Y tenemos que salir Bueno, vamos a detonar desde aquí Vale Vale, ok Como para no darse cuenta, ¿eh? Ahí están los Dew Walkers Aquí no estaba yo ¿Verdad? Vale Vale, ahora ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí, ¿verdad? Si salgo por ahí No se puede, ¿no? Esto es nuevo ya para mí, ¿eh? La otra vez salí por otro lado Totalmente opuesto, vaya No sé, ¿eh? No sé si se puede nadar o no En el juego ¿Es posible que me maten? Vale Hay una pantalla totalmente invisible Por lo que tenemos que escapar Por donde escape la otra vez Así que nada Voy para allá Cortaré Y nos lo vamos a ventilar Y nos lo vamos a llevar Eh, con esta, ¿no? Joder Joder ¿En serio? Son muy malos Pero el Walker Me lo llevo Y este Este es bueno en mecánica Vale Vale Cuidado ahí Ahora, ¿eh? Vale Vale, se acerca lluvia Eso quiere decir Que mis pasos Lo irán menos Ah, tampoco es que sea Esto muy complicado Pero bueno Ah, están ahí Lo que hay que hacer Es tirar por aquí arriba Y ya está Algunos subirán Montaña arriba Pero bueno Tampoco te lo complican mucho Ah, esta fue la salida Que yo tomé O sea Que te obligan a salir Por aquí Básicamente Vale Vale Estos son los que suben No, no, no No, no, no Vale En teoría ya estaría Tengo que alejarme más Vale, pues ya casi estamos Para que me lo marque como hecho Ok, bueno pues Ya veis ¿Qué te parece esto, Manu? Y bueno, como veis Manu Tampoco difiere mucho de lo que tú haces Pero es verdad que he cogido algunos por sorpresa En vez de gastar munición Y bueno, sacar algo de infierno A ver si te das cuenta No he cogido los planos que me han dicho Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao